¡Ahora está haciendo suyo! ¡Que me cuida! ¡Que yo soy salsero, doctor! ¡Bueno, señor hermano Jones! ¡Ah, sí, adelante! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Vengo de parte de Dios, mamá, me coloco! ¡Sí, señorita, señorita! ¡Ay, hermano, estoy desesperada! ¿Qué problema tienes, dime? ¡Miren mis piernas! ¡Caramba! ¿Cómo lo han dejado? ¡Que tebravo! ¡Que bravo, que bravo! ¡El montaje, hermano, el montaje! ¿El montaje? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, hermano, yo no hay ningún hombre que quiere estar conmigo! ¡Caray, sí veo, porque usted parece cachacanista, le puede hacer la doble tuerca mortal, ¿no? ¡Sí, hermano! ¡Muy bien, no se preocupe, vamos inmediatamente a mi máquina y usted va a ser curado y va a tener unas piernas maravillosas! ¡Dotora, apúrese, doctor, que me caso, amor! ¡Hala a pasar, cejita! ¡Ya! ¡Y no te demores! ¡Te demores, doctor! ¡Casi me fue, hermano! ¡No, no! ¡Ay, qué bien uno se siente! ¡Ah, mi máquina milagrosa me va a ser millonario! ¡Cejita, señorita! ¡Ay, caramba! ¡Ay, hermano Jones! ¡Qué bien, qué bien ha quedado en la pierna! ¡Qué bueno ha sido conmigo! ¡Mire qué bien estoy! ¡Qué bien, al fin juntas! ¡Qué bien! ¡Parecía imposible, hermano Jones! ¡Qué lindo, caramba! Y su pelo también. Espero que se sienta agradecida con el hermano Jones. ¡Ay, hermano Jones, no sé qué hacer para pagarle! ¡Muchísimas gracias! Bueno, yo tengo varias ideas que podría hacer, pero me meten preso. No, en especies no le voy a pagar, hermano Jones. ¿Ya sé con qué? ¿Qué dígame? Le voy a traer 150 mil ejemplares de mi hermanaque, de mi calendario. ¿De su calendario? Sí. ¿Ese que sale canatita? ¡Ay, ya, ya, ya! Pero tráiganmelo rápido antes de que se acabe el año, ¿ya? Ya, ya me voy a estar ahí. Vaya, vaya. No te olvides el manáque. Ya, hermano Jones. Chao, chao. Caray. ¡Cejitas! ¡No, no, doctor! ¡Eres el primer bailarín de Guayno Patuleco! ¡Vas a pasar a loco! ¡Vas a pasar a loco paciente! ¡No, doctor! ¡Ya! ¡Doctor, me cura, doctora!